Hey mujer, esto es para ti, pensaste que al dejarme mi amor, necesitaría alguien que me quiera, que me valore, y me diga, papito rico. Escúchalo más, estilo original, Ángelo Jiménez, el solitario de la música nacional, con más sabor. Y pensaste que al dejarme sin tu amor, mi vida se acabaría, amorcito. Pensaste que al dejarme sin tu amor, mi vida se acabaría, amorcito. Creíste que en esta vida longuita, no existen otros amores, caramba. Creíste que en esta vida longuita, no existen otros amores, caramba. Escúchalo, una vez más. ¿Qué creíste? Tus labios siempre mentían, Cholita, fingían cuando besabas, longuita. Tus labios siempre mentían, Cholita, fingías cuando besabas, longuita. Buscabas otras caricias, Cholita, jugabas con quien querías, tu hambrita. Buscabas otras caricias, Cholita, jugabas con quien querías, caramba. Claro, jugar con el cariño, así como tú lo hiciste, así no pagarás algún día. Porque lo que se hace en esta vida, seguro que se paga. Y mucho más, escúchalo más, a ti te digo, para ti, traicionera. Ahora ves como has sufrido, Cholita, ahora ves como has llorado, longuita. Ahora ves como has sufrido, Cholita, ahora ves como has llorado, longuita. Por tu orgullo me perdiste, Cholita, a quien te adoraba tanto, guambrita. Por tu orgullo me perdiste, Cholita, a quien te adoraba tanto, caramba. Pensaste que al dejarme sin tu amor, mi vida se acabaría, amorcito. Pensaste que al dejarme sin tu amor, mi vida se acabaría, amorcito. Creíste que en esta vida, longuita, no existen otros amores, caramba. Creíste que en esta vida, longuita, no existen otros amores, caramba. ¡Eso! Creíste que en esta vida, no habrían otros amores. ¡Eso ha sido más! ¡Casos de la vida real! Ahora, suénalo más, suénalo. Tus labios siempre mentían, Cholita, fingían cuando besabas, lumbita. Tus labios siempre mentían, Cholita, fingías cuando besabas, lumbita. Buscabas otras caricias, Cholita, jugabas con quien querías, guambrita. Buscabas otras caricias, Cholita, jugabas con quien querías, caramba. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡Gózalo más, goza! ¡Así, así, así! Ahora ves como has sufrido, Cholita, ahora ves como has llorado, longuita. Ahora ves como has sufrido, Cholita, ahora ves como has llorado, longuita. Por tu orgullo me perdiste, Cholita, a quien te adoraba tanto, guambrita. Por tu orgullo me perdiste, Cholita, a quien te adoraba tanto, caramba. Y será mi sabor, saborcito ecuatoriano.